Tengo literalmente dos cuentas en el cap ¡Que es un Ra! ¡Dios mío! Tengo dos cuentas en el cap de Duel, tío Ay, yo de verdad, tío Estoy poniendo contra un Ra ¡Me saca un K, tío! A mí me están grabando, tío De verdad que me están grabando, tío ¿Me he hecho un aracneo o qué? Con skin OG, ¿eh? ¡Ojo, un Ra! Es gratis, cabrón Coño Vale, gastamos el Shell bien Si quieres placer, tienes que probar el Silver Branch Puede ser Oye, ¿el Vavos este me sigue? Y este Vavos está fatal Yo creo que hasta que no pushé Hasta que no tenga la... Hasta que no tenga la Golden Blade Ya me dirás tú como coño Pushé yo esto, ¿sabes? ¿Me da? Nice Y eso que creo que lo he hecho mal Porque las arañitas le estaban pegando al... A la chica Pum, me van a invadir ahora, me veo No, 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 no Pase me The darkness heals the way Your middle tower is under attack ¿What? ¿Por qué? Vamos a ver, tío ¿Pero qué cojones? ¿Cómo ha llegado ahí tan rápido? Si no lo estaba viendo ni en el mapa ¿O sí? ¿Estoy cegato? Hostia Eh... Qué asco, ¿no? Qué asco Uf ¿Por qué siempre empiezo tan mal, tío? Es que qué asco Me doy, de verdad ¿Por qué siempre empiezo tan mal? Saludito ¿Por qué no sé jugar duel? Me molesta Llego 200 duel jugadas Y sigo apestando ¿A qué se debe esto? ¿Un fenómeno paranormal o algo? Tengo literalmente dos cuentas en el cap Contra gente que me gostea O sea, ¿cómo coño? ¿Cómo doy tanto asco? ¡Ay, es verdad, tío! ¡Que es un rat! ¡Dios mío! ¡Oh! Y pierdo la torre en el minuto 3 Tío Dios mío Tengo dos cuentas en el cap de duel Tío Tengo 200 duel jugadas No sé jugar duel todavía Soy malísimo Qué deprimente Es que es full deprimente esto, te lo juro Es que, tío ¿Qué estoy haciendo? Como que los básicos se me han... Se me han... Ay, yo de verdad, tío Estoy poniendo contra un RAAA ¡Me saca un K, tío! Ay, Dios mío Qué asco doy A mí me están grabando, tío De verdad que me están grabando, tío Es que es desesperante, tío En fin Otra puta duel de 20 minutos, tío Cuando yo me quiero ir rápido Me tocan duels de 20 minutos La receta no evoluciona con la... Como que no Como que no, como que no Si le doy el 1 No le hago daño Es que yo quería tener el 1 Todo el rato A ver A ver si el majo este se presta A que le meta un combo Sí, sí Sí cuenta, cabrón Sí cuenta, sí cuenta Tengo que meterle como 28-1 Pero bueno Al menos cuenta Joder ¿Hasta dónde me puede llegar? ¿Qué coño? Y yo yéndome tan tranquilo Vale, a ver ¿Qué build me hago? ¿Se rated ya? ¿Me hago la toxic? ¿Qué procede? Yo me voy a cagar En la puta de tu madre, tío Déjame en paz, loco Déjame puxar una build Tranquilo, tío Ah, el Amplifier me hago Ok, ok Vale, vale Ay, mírate Joder Joder, qué puto sida Saludito ¿Por qué estoy jugando esto, cabrón? Dime ¡No! No me digas Sin miedo al éxito Dime ¡No! ¡Gilipollas! Y ya está ¿Sabes? Uf A ver ¿Por qué está mi fénix A mitad de vida Saludito Y yo que casi me muero, cabrón Que casi me muero En la kill más free de mi vida Qué sufrimiento, tío Menos mal que esto lo gano en late, ¿no? Espero Pero es que picha no puede ser, tío Que sea tan malo Jugando duels No puede ser, tío No puede ser que sea tan malo Jugando duels Es que me niego, tío Por favor, que llevo 300 games Evoluciona, Julio, picha Es que eres asqueroso, tío Es que no veas cómo tengo que sufrir Contra un puto rata, tío A ver ¿Qué coño me hago ahora? Que no me hacen unas kings Y las kings en duel Son una mierda Porque nadie va con vida ¿Vale, señores? A ver, Silver Branch Vale, vale Empieza la fiesta Empieza la fiesta Empieza la fiesta Minuto nueve Empieza la fiesta Qué sufrimiento, tío De verdad A ver, Toxic Ah, no Silver Branch Es que un aracne Justamente contra un round Aunque sea el round La araña la pasa mal Prácticamente Te puede pegar todos los unos Pero tienes el late Ya, supongo que sí Pero es que lo paso muy mal, tío Lo paso muy mal, lo paso muy mal Lo paso muy mal He cargado el vao, señores Se celebra Me estoy muriendo Paso Paso Le voy a dejar eso Voy a hacerme el Voy a hacerme esto ya Y a ver si me lo follo, tío Yo qué sé Tiene que caer la Toxic Y tiene que caer Tiene que caer Executioner O el O el Cerrate De una de dos Y yo creo que a partir de ahí Ya gano Free Con que le dé un stun Supongo que el vao será beach Pero bueno, está holdeando Porque yo estoy holdeando Pues yo no necesito nada más Para ganar Pero él necesita Las beach For sure Hostias Yo Que le acabo de hacer A este hombre Con el Silver Branch Hostias ¿Pero me hago la Toxic Ahora o no? ¿Saludito? Sí Ah, vale, vale Está cagado, tío Pensaba que se iba a girar A meterme la ulti Y yo Yo estaba un poco cagado La verdad Vale, nice Vámonos Full Toxic El pago sigue sin ser Con Relic Me gusta Laranja no va bien Con críticos Que yo Tenéis una obsesión Escuchadme Tenéis una obsesión Con los críticos En duel Que es surrealista Pregunto No, no Pero es que Es que Tío En todos los games Que juego un físico Siempre tengo Aún nota Diciéndome Julio Aste críticos Julio Aste no sé qué Pero de críticos Estáis fatal, tío ¿Por qué no me puedo mover, tío? A ver, ven para acá, bicho ¿Por qué lleva un blue? Qué rico, tío Qué rico, qué rico No hace O sea, skillet Skillet total, eh Skillet total Si yo fuera él Me pillaba un blink Para venir a matarme ahora mismo ¿Lo hará o no? Pasa Me la aspiro, vampiro Era broma, era broma, era broma Era broma, era broma Tío, es la que te acabas de comer, cabrón Vaya maquiteazo ¡Díselo, díselo, saludito! Dios, lo que he sufrido en Erly Me cago en lo puto Qué asco doy Soy malísimo, tío Se celebra esta win, eh Se celebra for sure esta win Uf Qué asco, tío Qué asco Qué mal le he pasado, tío Qué peste, qué peste, qué peste Seguimos, seguimos sumando Seguimos sumando, señores Los dos 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 Gracias por ver el video.